Ahí está ya, ahí está ya, ya estabas en línea, ya estabas en línea, ya estabas en línea, creo que, aguántenme, déjenme ver, es que acá tengo la otra ventanilla con todas las cosas que tengo del este de la, del este de la ESA, este, ay güey, todavía nos dice que conectado, aguántame, aguántame, ya, 24, 26 segundos, listos, ay güey, cambió, chinga, ahí está el bienvenido en el chat, déjenme ver, aguántame, ahí está, ok. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás chupapijas? ¿Cómo andas Patel Pidol? ¿Qué andas haciendo mi hermano? Todo chico, ¿cómo estás? Digo, no sé, este, si tú celebres, eh, espérame, es que se desacomodó esta cosa, fíjate, aguántame, perdón, perdón, denme un minutillo, este, porque no veo ni madres, ahí está, este, ok, este va aquí, este va acá, y este lo ponemos aquí abajo, exactamente, ok, lo ponemos reducido, lo ponemos aumentado, eh, pero era al revés, no, no sé si era así, creo, no, no me acuerdo, ¿cómo era? ¿cómo era bandita? ¿se me olvidó? Bueno, así lo dejamos de mentes, este, ¿cómo estás? ¿cómo estás? mi buen fan del Pidol, este, no manches, yo apenas, oye, si viste lo que pasó ahorita del, esto, mira, Puta madre Que se les acaba de filtrar del Warzone Este En principio ya ves que se actualizó ahorita, se tardó un buen, yo también lo dejé, este, yo también lo dejé toda la tarde ahorita descargando, porque sí, sí, este, eran como, no sé cuántos gigas, pero sí tardó un montón La cosa está en que no sé si viste que salió lo del, que se les filtró que no va a haber Como segundo año de Warzone 2.0 y que se acaba en este año y que, que ya no va a haber, este, zombies, ya no va a haber el DLC masivo, eh, se van a asaltar al Mother Warfare 3 Y que ya valió madres, o sea, que se acaba de cancelar todo lo que era la actualización para esta madre Y que le dan cinco temporadas al, al Warzone 2.0 Dije, na mames, que poca madre Bueno, ni pedo, pues ya que le hago, ¿no? Sí, no, se tardó un chingo Y aparte el Fortnite también se actualizó Dije, na, ya, vale, amad Lo dejé en lo que fui a comer, lo dejé en lo que estuve haciéndome, güey En lo que, este, pues ya sabes, ¿no? Ahora sí que en lo que uno se atiende un ratito Este, déjame ver, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está No, sí, 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 mi buen Dice Sí, es lo que, lo, lo, lo que sí, ya reclamas en las estampitas de Ay, ¿cómo se va? Las estampitas de Crash Crash Que te regalan Pues bueno Ajá Sí, es lo que vi, que el Mother Warfare No, ya valió madre Ajá Exactamente, sí, sí, sí Las estampitas que dieron, yo ya las, ya las bajé ahorita Este, pues sí, a ver, ¿qué pedo? Yo creo que el problema está en que, este Pues sí, se les fue de la mano Y, pues yo, yo que, te lo juro Yo quería como jugar el zombies Y es lo que por eso también compré el juego Realmente O sea, está chido el juego No, no te miento, está entretenido Pero tampoco es así como que digas Uah, no me mane Este, pues te acompaño A ver si, si, este Ajá Es un amuleto de la cuaca Ándale, ándale Exactamente Este Ahora sí que Acompáñame a ver videos Es que lo que pasa es de que No sé si te ha pasado que luego en En TikTok salen videos que, pues sí, son muy baneables ¿No? Entonces hay que ponerle primero, este Un, un, un me gusta Y ya de ahí los veo Bueno No sé si viste ¿Cuál es tu comida mexicana favorita? Pues a mí me gustan mucho los tacos de Sí Hola amiguita asiática Te doy la bienvenida a México Gracias ¿Puedes hacer el contenido que gustes? Y siempre serás respetada Muy bien Nomás te pido un pequeño favor No evadas impuestos Si es que llegas a generar ganancias Y no hagas videos tan estúpidos Como el de cierta usuaria de perlos azules Que son aburridísimos Y ya nos tiene hartos a todos Con sus comparaciones de Corea y México Tranquilo viejo Tranquilo viejo ¿Cuál es tu comida mexicana saborita? Si viste que el, este ¿Qué es este güey? El Drake dijo eso De relájate viejo Este Bueno eso yo no me meten por la vica Yo no sé nada de eso Ni la conozco Si veía sus videos No miento Pero si yo ahorita sí Hay muchos que veo Y entretienen Pero no No son muchos buenos Creo Pero bueno Este güey es una babada Mi gente ¡Vamos a Japón! Que tenemos la proteína Que es la lagartija ¡Hostia! ¿Qué clase de lagartijas hay en tu ciudad? Miren mi gente Esta es la lagartija El dice porque es Ah es la panza para atrás ¡Gato! ¡Michi! ¡Mira! Oye Pichilín ¿Qué hace que le no comeme que te da la empresa? ¡Ay Pichilín! Me encanta el nombre para el gato ¡Pichilín! 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 ¿Qué esperas? Toma ¿Qué está pasando? ¡Mira el Pichilín! Que quiere comer una lagartija Bueno los dos Son medio gatos ¡No! ¡Biu! ¡Hola! No mames ¿Viste esto? Este cabrón se dedica a subir videos De cuando cierran servidores de juegos No, no mames Qué tristeza güey Qué pinche tristeza De hacer eso Así de que Pinche juego que le inviertes un chingo de horas güey Que te entretiene Que conociste gente Como en este caso te conocí a ti Mi buen Este Destructors Y que de repente un día digan Se cierran los servidores Hueso madres Puta yo Bueno a mí sí se me hizo muy triste Para ser sinceros Porque este Pues no O sea No, no No es como que Digas Ay es que yo me dedico a jugar este Cualquier juego Y Y hago amistades en todo No, no, no O sea como que jugar este tipo de cosas que hay en línea Este Pues si hace que Que valores ese tipo de instancias Donde pudiste conocer gente Que Mira les quedan 20 segundos No mames Era el Metal Gear Online Y te quedas así de güey Ya nunca vamos a volver a jugar O sea No sé Muy muy Se me hizo muy triste a mí este video La neta La neta La neta Desconectado del servidor No Have you ever done Ah no mames Have you ever Este, este, este Chécate Chécate como este Que se ve Está al revés A ver aguántame Y esto estaba acá Ajá Exactamente Ahora este Vamos para acá Así Ok Aquí Este No mames ¿Has hecho algo y has desgraciado en Medway? ¿Has arrepentido de que algo que estás haciendo A la mitad ya no quieras hacerlo? Mira no mames Es que yo no entiendo por qué hace de eso güey No mames ¡Aaah! No Mira, mira, mira el ojo Mira No mames El ojo del otro Sí que Sí que Ahora sí que Una cosa más Tal vez puedas decir Ay, es desagradable Pero güey O sea Con un pinche pelo Que te jala Luego estás así De Ahora imagínate un chingo Cuando te arrancan esa madre Nah Te asma Ay, no, 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 no Eh Espérame Creo que no Creo que no salen los comentarios Tengo que Sí, sí salen los comentarios Este, pensé que no salían los comentarios en pantalla Este Este gato Ándale Sí, es lo Yo también vi eso de que El cierre del Overwatch Fue así como No mames Y no sé si viste como un pendejo Que compró este Creo que diez Diez versiones Este De coleccionistas O sea, venía como con un librito más O algo No era así como la caja Con algún regalo Pero compró diez del Overwatch Del uno Y todos güey Ya cerraron el servidor Ya mamó Pues yo lo único que le he metido Es para el pinche pase De batalla Este Ah Sí Oye, pero el Titanfall No es el que el primero Este Se llenó de bots Ahí va Ahí va, ahí va Ya se me empieza a ver Vale, madre Este ¿No manches nunca? No, nunca vuelvo El tío de repente aparece Fíjate, pero Entra, deja un mensaje Y se va ¿Quién sabe? Yo creo que por lo mismo De que ha estado Este Subiendo el pase Anda más clavado en otro Como estuvo jugando el Dead Space No No, no, no No se pudo, ¿verdad? Pero este Sí Ah, entonces Sí fue el Titanfall Que está muy chido Pero que resulta ser Que un cabrón Se dedicó a hacer este ¿No se ven estas madres? Bots Que Ay, güey, pero Perdón, perdón Este Que hizo bots, ¿no? Que llenaron los servidores Y que ya no puedes entrar a jugar Pues igual y sí Y pues No sé Se me hace un poco raro Que se haya desaparecido Así Pero No, no, no Ábrete a la verdad En este Ese sí no lo vi Ve ¡A verga! ¡A verga! ¡Qué pedo! Y cuando se cerró La El Matrix Online ¿Quién sabe? Yo cuando juego Con mi amigo Que tiene Se pasó de verga No manches Quiero jugar el Titanfall Pero la neta Es que ya no puedo Con tantas Y aparte, pinche Call of Duty Son 170 gigas Son un chingo Problemas familiares Sí, ya se los Sí, ya se los De estos Los Pinceles No te vale que apagues Eso si no quieres Que te pegue ¿Eh? ¡Ah! Ya te dije Ya te dije Que me mueve ¿Por qué? Porque no has hecho Ni puta madre Ah, sí No he hecho nada No he hecho nada ¿Qué hice de tarea? ¿Qué hice? Pues ahorita Y los pinceles, pues Porque a buscar Los pinceles Ay, yo no sé No sé Y lo rompiste Amba Lo rompiste ¿Es serio? Yo cuando fue Ay, yo no sé No sé Yo cuando fue Yo cuando fue Yo cuando fue Yo cuando Pinche chavaco Contestó No mames Ay, pinche inmenso Madre de dónde Y así Oye Esa mamada Se pasaron bien De madres ¿No? Que te regalan El pinche trooper Y te venden El Dart El Sith El este Dart mall No, no Mames Dije Sácatala Verón que es un skin Güey Que mamadas Yo creo que sí El pinche El Warzone Sí se mamó Todos los güeyes Que sí Salió el Boba Fett Dart mall Los troopers Y dart mall Este no me acuerdo Si salieron los El Chewbacca Sí salió Bueno Este no lo vi En el colegio Papá se madreó a 30 De esta frágil generación Que los empleados Cierren antes de tiempo Los negocios Que no les importe Híjoles Ahí sí yo les cuento Una anécdota Ahora sí que Como dicen Este En su momento Yo trabajaba En un Burger King Y algunas veces Me tocó quedarme a cerrar Porque Como Ya no alcanzaba El metro Yo trabajaba Hasta Copilco Tenía En ese entonces No existía Como mucho transporte Ni el Uber Entonces Este La cosa está en que No mames Eran 5 O 10 Para las 11 Y Llegaban Tal vez A las 11 Cerraban el restaurante Llegaban güeyes Así ya Yo creo que pedo No sé Ya así está la madre Ya hasta el gerente Decía Sabes que ya apaga Las parrillas Las freidoras Nada más deja una Y este Y deja las parrillas Nada más a un lado Y vea para que empiecen A limpiar Y el Este El karcher Así le llamaban Este Que karcher Es como la impresión Esa cosa para limpiar Pero El karcher Que limpie El ¿Cómo se llama? El El aceite Y todo Vaya El que hacía la limpieza En la noche Había un turno en la noche Que hacía limpieza Como profunda No mames Hijos de perra Diez para las once Llegaban Y No es que venimos Por quince hamburguesas Catorce Pollos Este Tres órdenes De papas Gigantes Tantas medianas Todo en combo Y así de No mames No pues te tenías Que quedar a hacerlo Las hacías en chinga Pero si era una pasadez De verga Que te hicieran Una mamada Como lo que dice Este güey Patrón Ni de donde sacan Para comer ellos mismos Llegamos un café A los ocho cuarenta y siete El horario de atención Es hasta las nueve de la noche En cuanto nos estacionamos Enfrente del café La empleada Había tres Nos hizo la señal De que ya Allí estaba cerrado Trece minutos Antes del cierre Sí, pero es una mamada Pueden ser atendidos Porque ese es el horario de atención Pues sí señor Pero no mames Ahí el problema Y a la persona Que le debería estar Reclamando No es a los empleados Es al dueño del negocio Que puso ese pinche horario La gente terminando Sus ocho horas laborales Se puede ir a su casa No, lo que pasa es Que creen que la gente Se va exactamente A las ocho horas terminadas O sea Que tú Es a las ¿Qué les digo? Si tú En ese entonces Mi salida era a las ocho Y yo me quedaba echando desmadre Y me daban las nueve Pero O sea Si a las ocho Era mi salida A las ocho Era empezar a limpiar No era A las ocho Este Ya te puedo decir A las ocho Se empieza a limpiar O sea Todavía era media hora Más de limpieza Y si te hacías pendejo O algo Pues otra hora Entonces No era una mamada eso O sea Nunca sales a las ocho Horas en punto Y la neta Que poca madre De este güey Que llegó Diecisiete minutos Antes de que terminar El 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 Horario de atención Para que salga Con una mamada De que atiéndeme De la mejor manera Güey Pues mejor vente a tu casa Y chingate un cafecito Por allá Y yo por eso ya ¿Cuándo es tarde? Me lo chingo en mi casa Es un cabrón Que se Si se mamaron No mi buen Este La neta Es de que Si se mamaron Con ese De que te regalo El trooper Y por mil Les vendo al Darth Maul Y tres skins Del trooper Ni voy a ocupar Al Darth Maul Está chido Pero si no trae La espada doble Pa' qué chingados La neta No Invítame Oye Hablando de Espérame 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 Oye Si Hablando de De cena De favor Más café 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 Entonces Ah Sal Peque C Expl Garage y se me atojaron empanadas pero bueno la neta es de que mira es que hay relativamente cerca de mi trabajo hay un puto globo no mames camino hay dos pero si no no mames es que mira me gustaría mucho hacerlo en la noche pero digo en la mañana pero no hay chance pues también la chamba no me deje gracias mi buen fan mi buen este compadre mira está un poco aplastadita pero ay papá una dona del globo este estaba soberos del wey pero yo creo que es una mamada como los hace hace alfombra ya les pone el sellador para que no se safe los hilos mira a ver no entiendes si si lo hizo a propósito o si le fallo pero ya no es que a propósito porque si déjale quito la música porque luego me están chingue chingue con los derechos del autor pues es naruto, luffy e ichigo o papés que pedo con eso wey que pedo con eso te pasé de verga como tú estás como tú estás esto está bonito va va velate velate que verdad está chingoncísima estas cosas vea pinche azúcar si quieres ay es chocolate de 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 turín del del conejito de que son tus empanadas que vas a comer muy bueno mmm mmm yo creo que me voy a comer nada más la mitad pues está muy bueno este ve lo que dice tengo un antojo de unas pinches quesadillas este de esas fritas es que aquí por mi casa ahora sí que el momento gordo ha llegado este hay una había una señora que Dios la tenga en su santa gloria como se dice porque la verdad si la señora no sé cómo era como persona pero cocinaba chingoncísimo ella falleció este hace como unos cinco años pero hacía un pinche picadillo y una tinga de res no mames con decirles que es la única persona la única la única la única donde he comido tostadas de pata y yo porque le dije oiga que sabe esa madre me dice a ver pruébelo y yo tenía un buen sabor tenía un buen sabor a laurel orégano no es que chingados lleve vinagre la pata y la verga y todo mames buenísima buenísima es la única señora que le le aplaudo su sazón que me hizo comer tostadas de pata de res la neta este fíjate que por ejemplo las quesadillas de picadillo me gustan solos las quesadillas de hongos con champiñones si me gustan con queso pero si como dices tú este las quesadillas por ejemplo las quesadillas que hago en mi cantón de este ajá como sincronizadas tortillita con jamón le echo queso amarillo y o queso oaxaca prefiero el queso amarillo sabe bien chido pero si saben muy picudas la neta de las quesadillitas así esas de picadillo me echaba tres de picadillo y una de 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 tinga de una tostada de tinga de res no mames riquísimo que cocinaba la señora me cae de madres riquísimo pero pues falleció y se llevó las recetas las hijas estaban ahí y todo pero no no se trajeron el sazón la verdad es que ya no no tienden igual y sí 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 no es que las quesadillas sí de todo de todo le entro una vez me dieron no mames esa esa vez la neta este una vez y te pasaron bien de lanza era era había un culero que conocía que de repente así me hablaba ahorita vivía cerca de donde yo me hablaba qué tratamos a cenar pues órale y este pues ya cenando y fuimos a buscar quesadillas ese día no estaba la señora que siempre que les comento pero el pedo estaba en que llegamos a un este qué se dice a un pues un puestito que estaba ahí que nunca había visto no pues tienes quesadillas de queso no pues que sí me dice ¿quieres una? me digo vámela chingo pide el dos me invita una no mames cuando me la daran de queso panela o sea era el pinche tortillita así frita pero traía un cuadro de queso panela y yo cuando lo mordí dije cosas que pasan cosas que pasan cosas que pasan y que suceden este yo también tengo paladar de niño mi hermano oh Diego gracias por ese raite gracias Diego por el raite ¿cómo andas? ¿cómo andas? ¿qué tal te va todo por allá? ¿cómo te fue en el directito el día de hoy? ¿qué tal? ¿qué tal este la pasaron? espero que bien espero que chingón espero que de lo mejor este ah otra ¿qué te estás preparando ya para el GTA 6? que si si va a ser este una mujer y que va a ser bien una rejija de la chingada como todos los GTA va a estar muy chingón bueno de acuerdo a lo que se filtró y que este ¿cómo se llaman? ay no ¿cómo se llama el estudio? este es una es un amarillito con una estrella este que dijo no pues si la neta si son ciertas ¿ya tienes a Alejandro? yo no yo no todavía no lo que no sé si puedes sacar este el ya ves que el pase de batalla te marca uno que a huevo lo tienes que comprar que se pasaron de lanza para sacar el pase al 100 tienes que comprar esa madre es lo que no sé ojalá y no pero miren vamos a ver totite perdón totite estás triste totite porque estás tite 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 no sé esto que totite en 20 años este es un nuevo personal yo creo que aquí no hoy no hoy no tatite tú también tatite no sé si de ahí a ver vamos a ver esto ¿cómo tú estás? habrá sido es que lo que no sé cuándo se hacen pero es de Phoenix Arizona no sé si vieron a la ay ¿cómo se llama esta morrita? Millie Millie Music ¿qué dice eso? poqueta tite poqueta tite ¿a quién le pegamos? no sé no sé tatite tatite Diego el atom de Black Cell no mames ah que ya se filtraron también quienes van a salir en la tercera temporada no mames está mamoncísimo el Ghost trae fuego y el Chuy trae una cara de cráneo de venado no manches Lele Pancha pum pum dejen a mi princesa cólico feo sí algo así suena eso de toy tite este en 20 años no sí es cierto es que está bien cabrón en los souls cualquiera de los souls estás jugando y tienes que estar decorando y recibiendo madrazo ah mira una marmota no sé qué sea ah sí perro de pradera Yahoo 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 ¿por qué eran Yahoo? ok hi hi ¿por qué eran Yahoo? ¿por qué eran Yahoo los perros de pradera? los topos ¿no? ¿sí? ¿estás tan feliz? 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 no creo ¡Dahoo! 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 mira nada más qué bonito se mamaron con este ese video yo lo conozco pues sí pues sí este está muy bueno está muy bueno el atom de Black Cell puta yo creo que ahorita está el pedo es lo que le estaba platicando estábamos platicando este que ahorita que no sé si se vaya a valer madres el pinche no sé si se deba a lo de la cancelación de la compra-venta de ¿cómo se va? de Microsoft que iba a comprar esta madre no sé si sea por eso pero a final de cuentas sí se mamaron ¿no? o sea si ya le cancelaron la venta por bueno la compra de Activision por Activision Blizzard este son cuatro cinco estudios a Microsoft no sé si por eso cancelaron esta madre sí vi que también se mamaron con eso de cuando fue el mundial o apenas ¿no? fue no sé qué que salió el Messi y el Cristiano Ronaldo y yo así de es como en el Fortnite pues yo no sé si The Craft juegue este Fortnite pero pues le hicieron pero pues le hicieron hasta su este skin y al este pues al otro le hicieron como a cinco este youtubers uno twitchers este skin y yo así de al Mr. Beast y ese sí vi gente que lo compró pero del The Craft no había nadie nunca el Atom está perrón pero medio carrillos sí lo que pasa es que luego hay skins que yo veo y están muy chingonas pero yo no las compraría es mucha lana dos mil cuatrocientos por una puta skin son como trescientos varos ¿no? porque son como dos mil y tantos son como los dos mil y tantos este moneda de Call of Duty por dos veinte dólares nada más voy a gastar tanto por una puta skin güey la neta este güey esto sí por favor por favor por favor si tú eres el pinche borracho mala copa o te controlas o te van a dejar de invitar ¿por qué te pasa esto? ¡da madre! te huacareaste todo Vegeta míralo al pobre pendejo parece perro moribundo ¡qué asco! se tragó hasta el agua del florero ¡ay que carotón! quiero que me cago ¡me cago! ¡me cago! no mames ahora sí que te pasaste de verga cabrón me ensuciaste la cobija pendejo yo sí yo sí 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 conozco a alguien que es bien pinche mala copa y hasta se mea cabrón aparte de que se vomita no seas así no seas ojete no te comportes así con la banda te invitan de buena onda ha de ser o sea Microsoft ¿tú crees que va a soltar el dedo del renglón de de comprar este esta mamada no mames si ya compró el estudio este era el de League of Legends este no ese es chino ¿no? creo también es no es Activision Blizzard ¿no? entonces iba a comprar dos de los tres juegos más cabrón creo que Fortnite sí pues los tres ¿no? Fortnite Warzone y League of Legends son de Activision Blizzard nada más le faltaría el Pug Mobile pero bueno no me gusta pero bueno cada quien cada quien ¿no? dale Cristina que no tengo paciencia traducí un saludo a todas las jefecitas que el día de hoy viven esto dale Cristina que no tengo paciencia traducí la neta yo sí sé que mi jefa le salieran hasta canas de todos colores no me arrepiento porque pues así soy yo ¿no? este pero a final de cuentas este pues es que así somos chingadas quieran los jefecitas así nosotros también los queremos y pues bueno felicidades a todas las mamás que que ojalá que estén compartiendo tiempo con su gente ah sí es cierto Fortnite desde Epic Epic y Rocket League ¿no? son como tres juegos ¿no? de Epic no me acuerdo cuáles más pero sí sí sé que hay varios este ahorita te Epic Games ¿qué otro juego? ah chinga el de Star Wars es de Epic Dead Island también es de Epic los de Lego el Grand Theft Auto Rocket League el Assassin's Creed oye pues tienen Dying Light tienen varias IPs Ébola el Ébola verga siempre oye güey está barato lástima que no puedo jugarlos en PlayStation lástima ni Pedro Pablo ni Pedro así se va esto del así se va esto de la vergación como dice la doña jajaja ah Falcois también sí es cierto porque tuvieron una este una colaboración ¿no? a mí la verdad no me gustó las físicas del Falcois por eso no lo jugué me desespero como que el pinche mono se mueve acá muy cagado como yo ay que pendejo pero no me latió no me latió no me latió pues bueno es que aquí sale en la tienda de Epic fíjate mira te voy a enseñar Assassin's Creed ahí está rápido este ahí fíjate bueno no bueno sí 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 tiene bastantes licencias pero aún así yo creo que les hace falta money para me iba a poner a lavar y miren lo que encontré yo tampoco me pondré a lavar güey tú bebé imagino a comprar ya madre no es que sí está muy cabrón no eso o sea es como por ejemplo este ya ves que ahorita Konami no sé si viste que se filtró o se cree o se espera que este van a sacar juego del Silent Hill como seis juegos y una película de Castelvania de este Castelvania Metal Gear que que dicen 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 son rumores yo no sé no me este que van a hacer este el remake del Metal Gear 3 este y son cuatro el otro el Armored Core que creo que es el que va a ser ahorita este el mismo estudio que hizo Elden Ring y todos los Souls y no me acuerdo cuál otro pero que pues si sí es que sí sí bueno no ahorita Konami ya es de de Nintendo no ves que por eso este se tardaron tres años cuatro años en sacar el Fatal Frame de de la puta Switch al al Playstation a mí mismo tú no eres un gordo pendejo cualquiera tú eres un gordo pendejo excelente México necesita gordos pendejos como tú a mí mismo tú no eres un este güey era la chingonería Miguel Galván porque te fuiste era la chingonería el pinche este ese mamá ese mamá era muy buen comediante pues sí es que como que Konami antes tenía buenas licencias Ninja Gaiden este creo que Konami absorbió no 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 ya es de el RAR lo compró Microsoft que es el que hace Donkey Kong Country y el que hizo Killer Instinct que no les pegó porque te quisieron vender el juego igual que el Mortal Kombat que te venden cada determinado tiempo un pedazo más del juego y este con nuevos personajes y que salieron con su mamada de que ahorita ya este ya ya anunciaron el Mortal Kombat 12 y yo así de ay es que la historia estuvo culera al final la neta la mamada que sacaron de crónica no me gustó tan buena fina tan cheta pero a mí me gusta más esa convertirse tengo una anécdota de eso hay un culero aquí que su jefe pues sí viajaba mucho a la república a Estados Unidos no pero a la república sí y un día fue a Estados Unidos por parte del trabajo y le dijo ¿qué quieres al imbécil de su hijo? y le dijo quiero unos tenis Nike pues ya regresó creo que fue a Los Ángeles o fue muy cerca o sea no 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 a Nueva York o a Chicago no fue a Los Ángeles o por ahí San Francisco y regresa y que le trae unos Mike no mames aguante se pude dar al perro desgraciado maldito con razón me acabo de picar el desgraciado mira aquí 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 me picó el perro hijo de mosca madre hombre le trajeron a mi compa sus Mike jajajaja jajajaja ay pobre web pero sí así como los combers como los Pumba No mames Sabes ahorita el que también yo dije No ya ahorita no voy a comprar juegos El Resident Evil 4 lo quería jugar Pero la verdad es que pues no Pero el que ahorita me acuerdo es que dije Puta madre El que va a salir es este Ay cual 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 Ahorita se me viene a la mente Y si me quedé así de Ese pinche juego si lo tengo que comprar Ahorita se me viene a la mente Estaba muy mamón Pero bueno es que no han anunciado todavía fecha de entrega Bueno el Silent Hill 2 lo voy a comprar Nada más por pinche nostalgia Porque la neta es que yo no jugué el 2 Me aburrió Como no tiene tanta como Adrenalina, miedo, es más de Suspenso que de terror El otro estaba bien cabrón el 1 La neta, la neta El Tears of Kingdom, no mames Es que el PDT que ya anuncia el juego El de Song Wukong Que ya tiene 3 veces que lo retrasa No mames, imagínate Te lo digo Yo esa madre siempre lo repito Porque yo cuando tenía 18, 16, 17 años Pensaba que la gente de 30 años Eran señores wey No son señores Esas personas son simplemente jóvenes Que se les fue el tiempo muy rápido wey Tienen 30 años Pero esos weyes siguen teniendo 20 En su interior Tienen 30 años pero Lo que no entiende el Mariana Es de que no mames wey No todos tienen 20 o 30 años Yo tengo 40 Es que estoy buscando al Mosco wey Ya lo vi pasar por aquí Yo tengo 40 wey Y la neta es de que si me canso mucho En el trabajo Me cuesta mucho trabajo A veces me duermo en las tardes Para poder aguantar ahorita Este Ya no aguanto chingados Estar tanto tiempo sentado wey Vale madres Me canso Me empiezan a doler las piernas Como de circulación Esas mamadas Entonces Aquí estás Aquí estás Se fue el culero Estaba aquí wey Estaba aquí De micrófono Aquí mira Aquí estaba el perro Este Te cansas wey Pero lo que dice el Mariano Realmente ellos Se nos pueden morir también En cualquier momento Porque viven la vida Ahora Ahora No tampoco me dejes el mal Vida al 100 O sea Es lo mismo que tener 20 años Pero te cansas Más rápido ¿Sabes? Es absolutamente lo mismo La gente que tiene 34 Ya 40 ya eres viejito Ya ahí si ya empieza a buscar Ahora 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 No mames Picho Mariana ¿Cómo que de 40 ya soy viejito? Ya estoy viejillo wey Pero mames También tú aguantas Algún día vas a tener 40 Colero Yo ya tengo 40 Si me pegó La neta La neta si me pegó No No miento Tuve que cambiarme a alimentación Ya no me puedo empedar diario Este Cambió mucho Cambió mucho en mí Y eso que llevo meses De haber tenido 40 Entonces vale madre Claro Oye Cásate O alguna pendejada Así ten mucho cuidado Pero los de los 30 A los 39 Esa madre es lo mismo Que tener 20 Pero te cansas Se te acaba la piel Eres como un iPhone Eres como un iPhone A los 3 meses Que lo compras Puta wey No No Si viví varias Sí viví varias En la escuela Compraste ya 80% Si este Si la estoy viviendo Este Pero si Tiene razón el Mariano Denos chance Denos chance Otro Que des un paso Que des un paso en la vida Que chingues a tu madre Cada paso que des No No le voy a mandar eso Que tengas un excelente día Te deseo lo mejor Bendiciones A huevo Eso le va a doler más En que tono Se habían dado cuenta Que el pinche Mariano Ya rompió sus audífonos Wey Si este Este cabrón Pues por eso Me llama la atención Este wey Porque O sea Teniendo todo el pinche Varo del mundo Fácilmente podría O sea Ya se empezó a rayar Hay varios ya Pero me refiero Este Pues sí Ya al menos Ya sale un poco más La droga Pero también sale más La panza chingada Vale verga Este Pero es como sencillo Todavía el hijo de la chingada Es un niño cabrón Pero o sea Bien hubiera podido Mandar a la verga Estos putos audífonos Y comprarse otros O sea ¿Tú crees que no tiene lana Para comprarse otro? Hijo de tu Enojete ¿Viste? Llegó así Se volvió en el perro Este Nomás me se podría comprar Otro cagado de la risa Wey Pero prefiero Seguirlos usando Hasta que rompan su madre Le se rompan la madre Tú mil veces Cada vez que respires Cada vez ¿En qué tono Se le tiene que hablar Un jefe Para que pague Las horas extras Dice No mames Esto es una mierda Wey Ese tipo de chambas Es una mamada Yo 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 hace mucho tiempo Trabajaba en un mixop Este Y siempre mamaba No es que los inventarios Están bien chingones Están bien chingones Y yo les decía Oye ¿Qué pedo? Pues dame chance ¿No? De estar andando en inventario No, no Es que ya tenemos El 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 personal completo Y yo dije Por algo no me dejan ¿No? No mames Un día me dieron chance Hijo de su puta madre Pues como tenían Que comprar la comida Antes de que los negocios De enfrente cerraran Nos compraron Una pinche Whopper ¿Qué te Me dijeron ¿Qué quieres? Whopper Junior Con queso O Whopper grande Sin queso Y chesco No hubo papas Ella así de Pinche refresco Sin gas Caliente Con el hielo derretido La pinche Whopper Helada Güey De la fregada Terminaban de contar Y resulta ser Que el imbécil De El otro departamento No contaba bien Y otra vez a contar Todo Esto es lo mismo Estas horas Me las van a pagar O sea Al día temprano Otro día Y le responde Como te comenté Era una solicitud Por las vacaciones De Pedro Nada más Solicitud Apoyo Extraordinario Y no digo Que Las mamadas Me pasan Chinga Fíjate Fíjate que yo La verdad No es mamada Y no porque Yo no considero Cap Pero yo no veo A Veía el Silver Pero De vez en vez Todo su stream Está chingón Y algunas veces No entiendo Los chistes Ya están muy Chavos pa' mi O sea Tiene 26 años Pero este No veo A Auronplay No veo A El Ibai No veo El Shokas No veo El Rubius Los conozco Sé quiénes son Hay algunos Que de plano Los ubico De vista Pero no sé Cómo se llamen Pero No la neta Yo tampoco Soy así De seguir Así Que digas Tú no mames A los güeyes Más famosos Los El top 10 Que ya ves Que ya está El AMLO Quisiera comer Un producto Ah Sí Este No Puta madre Es que Es que Si le saco Cabrón Debe salir otra Estos 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 Dices Estos Dices Fíjate Que Yo no he comido De esas madres Pero No da burger Y que no es carne Y sí 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 Sabía de estos Productos Pero no da chicken Burger No da burger No sé Pero Pero la neta Me da un chingo De pedo Que Güey Esta Esta pinche Hamburguesa 140 ¿Qué? Sí Güey 100 Baros 140 80 No sé Esta debe ser como 100 gramos Güey Y este es de ¿Cuántos? 200 gramos Está caro Güey Verdad Verdad ¿Ya acabaron? No sé si ya Ya terminaron los anuncios Perdón Perdón No sé Disculpe Dice que hace Por ejemplo Por ejemplo Esto ¿No? Beyond Burger Esta es otra marca Que también hace Los Beyond Beyond Hot Dog Beyond Burger Mira Beyond Sausage Pero no mames Güey 360 Baros Por 4 6 por 4 60 Baros Güey Oh pues me quedo Con mis hamburguesitas De Santa Juna Junior De 40 pesos Ah no mames Este Pero es que yo soy pobre Todavía Todavía Hamburguesa De Betabel Si si Ay mira Mira un kilo Por 100 baros Güey Y acá son 200 baros Por 100 200 gramos Por 100 Pedos Bien jodido No no mames Está carillo Está carillo Está carillo Está carillo Lo que solicitas Así también me decía Mi mamá Oye mamá Que está haciendo De comer Es que huele bien rico Cagada mijo Cagada Fíjate Lo que hagamos Lo que hagamos Te lo vas a comer Pendejo Así me decía Bien horrible Mi mamá Y ahorita ya cambió Bastante conmigo Ya no es Simón Simón Mañana Le echamos Al DMC Ahorita voy a jugar Un rato En unos 15 minutillos No sé si quieres Entrarle Este O si ya te vas a dormir Bueno con todos Ya no es la misma Y una vez le pregunté A mi mamá Mamá Existe la magia Y mi mamá me dijo Si es la magia Del cine Y ahí fue donde yo dije Y Cinemex agarró Y se robó la frase ¿No? Dijo Güey O sea ya supuestamente Muchos sacaron teorías De que No si 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 cierto Si cierto Marta y Gareda Dice la verdad Si cierto Miren aquí está No hizo la película Esta con Robert Pattinson Por hacer No manches Frida Con Omar Chavarro Y la otra película Fueron 8 millones Y esta ganó 30 millones de pesos Si cierto De acá no sé que Pero si se He visto los videos Es pura mamada Güey Si 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 dice puras mamadas Lo del pinche Que vio el tinaco Güey Se mamó Güey No mames Ni la pinche Este Monividente Sabiente esas mamadas Tan grandes Esto También me decía mi mamá De que Oye mamá ¿Qué estás haciendo de comer? Es que huele bien rico Cagada mijo Cagada Fíjate Lo que hagamos Lo que hagamos Te lo vas a comer Pendejo Así me decía Bien horrible mi mamá Y ahorita ya cambió Bastante conmigo Ya no es Ya no es Bueno con todos Ya no es la misma Mamá gruñona Güey que era antes Ahorita ya es más Oh si güey A mi se me llegaron a putear Por no quererme comer Lo que había No porque no lo quisiera comer Decía A mi se me llegaron a putear Por no comerme Lo que Lo que había Y no porque No quisiera comérmelo Sino porque había otra cosa Es decir En ese momento Mi jefecita Hacía de comer Albóndigas Pero también Me decían Enchiladas de mole O sea Tenía las albóndigas Con su arrocito Y jitomatito Y la chingada Muy chido Pero también Había hecho mole Y con cremita Quesito Pollito La chingada Y a mi se me antojaba El pinche pollo Y el molito Acá Ni madre Soy Son putas Enchiladas Pero yo quiero La otra madre Me vale ver A putazo Y ni pedo Pues a comerme Las pinches albóndigas Pues que le digo Que les digo Que no No si me tocaron Putizas Y una vez La neta Esto Esto Es pasarse De verga Dice Cuando tu novio No sabe No se ha dado cuenta Que tú puedes hablar A través de la cámara No es el aro De la cámara Pero es la cámara Se movió Dice Persona detectada La cámara se enciende Hoy Esa es la novia Hola Será mejor Que corras A la verga Y corrió Más rápido Que a la chingada Mi poca madre Güey You better run You better run You better run Ah Chingar a su madre Vámonos Jajajaja Mera la Ramoncita Este Si Güey Esa se llama Ah Y que tal Esta cabrón Si Le quiero dar Le quiero dar Ahorita igual Cinco minutos Más Por favor Joder Ay Una convivencia Peruna Bueno Ya me voy a parar Está bien La verdad es que Bueno No sé si les gusta Jujutsu Kaisen Pero ya sale el spoiler De que va a tratar Este episodio Este Va a estar Tu favorito Capitán Jajajaja Y todos pensando así De Ay que Va a pasarle la canción De los guardias De la galaxia Ni madres Puto Ni madres Jajajaja ¿Qué estás haciendo? Hola Piense que estabas jugando con los niños Pues también jugaste con ellos Pues si Estabas jugando con los niños También También estos son los niños Mira Dice ella que no jugaste con ellos Si Jugamos toro ahorita Jugaron toro Jugaron toro Jajaja Si Jujamos toro Aparte estás menstruando No me sirves Vete Jajaja Jajaja Vete a la verga Vete ese lobo Lo entienden No se dice Vete a la verga El chino Vete 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 ¿Quién es ella? ¿Alguien sabe quién es? ¿Alguien sabe quién es ella? O sea, por qué ¿Por qué se hizo? Como famoso últimamente Y sale en varios videos No se puede ni estirarla, güey Pero ese no es el punto Me manda ¿Qué onda? Ahí está Otro video de ella Mira ¿Se quiere subir en motos, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué le pasó? O sea, calla Se le dio motos Pero no es que ¿Qué pedo? ¿Quién es ella? ¿Qué empezaron a sacar un chingo? Vicky Palami No sé qué haga No sé quién sea Pero así De repente me empezaron a salir muchos videos de ella Y acá dice Por acá sale uno que dice Tan, 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 darán, darán Pusey Liquor ¿Dónde está? No, no sale Pero hay uno que dice Ponle la canción de este Ay, no, no sale Fíjate No sale Bueno, mi pedo Te sale un pedo, güey Si es que te llega la monja, ¿no? O sea, no mames, güey Me mandaron esta en el Instagram que dice Hola, buen día, Manuel Después de considerarlo durante estos 15 días de entrevistas y revisión de currícula ¿Qué onda, mis ters? ¿Cómo están? Hace unos días se me terminó el vinil dorado y el Fomi para armadura Ah, bueno, pues le gusta hacer este Por eso quería aprovechar para contestar dónde pueden comprar Fomi en la Ciudad de México Cosplay Que es algo que me preguntan muy seguido Lo primero es llegar a Metro Zócalo De ahí van a... Justamente en toda esa calle van a encontrar una variedad enorme de viniles brillantes O sea, rápido, porque en la esquina está el mus... Llegar a calle República del Salvador República del Salvador Esquina con José María Pinozcuárez Con el esquina José María Pinozcuárez La buena... Ahí pueden encontrar para hacer sus... No, 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 que me salga la monja La monja, no, ni madre, güey Dice esta negra Todos los tacos que puedas comer por 150 pesos El para... Fíjense que yo fui a la hurracarrana No, sí, los... Hurracarramírez Los tacos Ramírez Hurracarramírez O... Algo así se llamaba los hurrac... Dejan ver si sale Bueno, los tacos hurracarrana Creo que se llamó Tacos luchador O algo así No es tan mal Por cien pesitos Están chidos Pero sí como que llega un punto Donde dices Híjole Le hace falta amor a ese trompo Para eso de los atascados y los monchosos Un buffet de tacos Aquí en Ciudad de México Grill and Red House Pedimos nuestra agüita de horchata Y ahora sí A entrarle recio A esta parrillada de carnita A ver Su bistec, su chorizo Y... A ver dónde está ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta mierda? A entrarle recio a esta parrillada de carnita Su bistec, su chorizo y su... Un buffet de tacos aquí en Ciudad de México Grill and Red House Grill and Red House A ver, vamos a ver Taquería cerrado Bueno, valió mal Ah, está en la del valle Ok Martes y jueves dos por uno A ver, vamos a ver Es que me da miedo aquí, güey Aquí está Ver fotos Mira, pues se ve dos, tres Digo, no, está tan así chingón Pero se ve medio radioactivo el pastor Pero está dos, tres Este se ve chingón Todo lo que puedas comer No alcanza a ver Buffet delimitado Doscientos cincuenta pesos por persona Ahí está, ahí está Este... A ver qué dice Puta, no puedo hacerlo más grande Ah, sí, ahí está Ay, no se ve ni mal Pero, bueno, este sí está muy triste Este taco sí está muy triste, güey Déjame decírtelo, eh Déjame decirte que este bitch taco Sí está muy triste La neta Sí, al pastor le falta amor Le falta un poquito de amor Este es un champiñón Pídelo a la carne de tu selección Ah, mira, aquí está Bueno, no sé dónde sea Pero pues habrá que ir Habrá que ir Déjenme, lo apunto en el buzón de gordura Este... Compartir Eh... Whatsapp Eh... Eh... Aquí No Sí, aquí Este... Es que tengo Tengo un compa con el que compartimos comido Comido, eh La única No conozco la única Es una taquería Y... La historia que yo me sé Ah, mira, aquí está La historia que yo me sé De... De... Ay, güey Mira Ese se ve chidito, eh De... ¿Pero qué rayos es eso? No mames ¿Quién pide un taco De carnitas con Con carnitas, no? Porque se ve como un cuerito delgado Con queso rayado No mames Eso sí es una aberración culinaria, güey Bueno, la historia que yo me sé De... 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 ¿Por qué les dicen Gringos a los Estados Unidos? Este... Porque, si no me recuerdo Fue en la batalla de Puebla Ay, cabrón Están hasta el Estado de México Ah, no En la Venustiano Carranza Ah Este... Ah Por el metro Pantitlán De hace dónde De hace dónde Por aquí Oye, Puebla Junta Puebla 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 tiene que estar aquí arriba, ¿no? Santipong La Cavernícola Oriental Canal de San Juan Puebla Ah, ya, ya, ya Es que antes yo Frecuentaba esta zona Y llegaba creo que por aquí O por acá atrás No me acuerdo ¿Alguien sabe por qué se les dice Hotel Boutique? ¿Por qué boutique? ¿Qué significa el boutique? Eso es algo que Siempre me ha atormentado ¿Qué significa el boutique? Este Ah, ya, ya Ah, según yo Es la que vi La que vi es esta Me ha atlanepantla De vas Esta Esa es de todos Ay, güey Mira Esta La que era la única de Arandas Mira Ay, güey La salsa se ve chingona Ah, no quiero ver a la gente Quiero ver comida Soy gordo Ay, chicharrón Lengua Esa es lengua ¿Es la de la lengua? A mí sí Este ¿A poco? Sí, 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 están rifados ¿Están caros? Este Ah, ay, papá Es que no sé si has visto los mentados Topes de la nueve Ah, bueno Te cuento antes de Creo No me hagas caso Fue el día de Ah, es el pedo La longaniza Sí es muy delicada Muy delicada Este De Metronativita Sí Están esas Este Ah, la historia De por qué les dicen gringos A las A los estadounidenses Fue en una de las invasiones Si no mal recuerdo Fue con Vicente Con Vicente Pero con Veneziano Carranza Mientras que estaba ese güey Este El desmadre Lo de la La revolución La revolución Sí La revolución Este Hubo Por la parte de Estados Unidos Que llegaban desde arriba Del lado De De acá Llegaban los franceses El chiste es que había una guerra aquí en México Y La historia que yo me sé Pues estaban de un lado De los mexicanos Y del otro lado Los estadounidenses Pero pues Los mexicanos Al no hablar inglés No entendían Qué decían Por lo que Este Cuando en su momento Ay, gracias Caleb Sí, sí, sí Caleb Perdón, perdón No, es que estaba acá la pendeja Sí, creo que sí me acuerdo de ti Caleb Muchísimas gracias Por el diamantaxo Mira, me dio una rosa Y me dio Mira, es que voy a poner Caleb Me dio Ahí está Ahí está Ahí está Caleb Me regaló una estrella de los fans Y una rosa Qué chingón Gracias Gracias, Caleb Gracias, gracias Este Entonces resulta Esperanza Es que tenía minimizado Este Como le apreté acá El TikTok Este se minimizó Entonces Los mexicanos Solamente oían Gringo 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 Pero lo que querían decir Era como green Por el Así se les decía Es como los jarhead Los cabezas de jarra Se podría decir Pero son El corte militar Que se le conoce aquí Como casquete corto El jarhead Es el soldado Novato Que acaban de rapar Entonces El green Son los militares Gabachos Americanos Northamericanos Y este Ellos decían Green Go O sea Green Verde Adelante O sea Soldado Adelante Soldado Adelante Soldado Adelante Pero el mexicano Decía Green Go Green Go Y pues Esa es la historia Que yo me sé Que si sea verdad Y que los mexicanos Decían ¿Qué dicen? Dicen algo de gringo Y pues veían Que salía la gente Pues decían Pues son gringos Entonces ahí es de donde Yo sé que les dicen gringos Este O así Este Eh Eh Ajá Gringo De green De verde Y go De adelante Entonces por eso Era el gringo Ah De esta madre Lo que les iba a contar Después de esta pequeña Este Breviario cultural Mexicano Este Estos pinches sopes Están aquí Por la nativa Por la nativa Por la nativa Y Tlalpan A ver Si viene aquí Hijos de su puta madre Un Sope Traen los precios Aquí está Era Cinco tacos Del pastor Por cien Baros Y un Chesco O sea De a veinte Baros Y es de septiembre Del año pasado Y ahorita Tienen que estar Más caros Las tortas Treinta y cinco De milanesa Cuarenta y cinco Las especialidades De jamón Serrano Asesina De red Treinta y cinco Y son tortas Chiquitas Eh No No son así Chonchotas No Mame Yo una vez Iba a ir Con un compa Pasamos Ya teníamos Un chingo De hambre Veníamos del centro Me dice ¿Qué traes Te chingas una pinche torta De ahí A ver qué tal está No pues vamos Digo la neta Pues no traigo mucha lana Pero pues a ver Hijo de su puta madre No No Y A mí se me hace raro Pinche sope setenta y cinco Baros Paella Órale Chinga Treinta y cinco Y setenta y cinco Y es del año Pasado Ella sope setenta y cinco Esta mamada Bueno este por mariscos ¿No? Pero Verás Pero setenta y cinco Baros Las tortas Sesenta y tantos Y hay otras Que un güey Siempre estaba Mame y mame Con eso Las tortas Las Si este Este es Tlalpan Este es acá Este tiene que ser El eje cuatro Ok No El eje seis Cinco Recho Urubusco Ya me pasé Así seis Deja ver si lo encuentro así Este Hola Kaleb ¿Cómo estamos? Gracias Muchísimas 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 Gracias por Por tu 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 apoyo Y por estar siempre por acá Muchas muchas gracias Este ¿Quieres jugar Fortnite? Vamos a echarle al Fortnite Sí Ya vi mucha comida Ya vi muchas mamadas Sí Vamos a darle un ratito al Fortnite Porque si Este iba Iba a jugar Este ¿Cómo se va esta madre? Este Iba a jugar La neta La neta La neta La neta Es de que Sigo muy triste Para mí La neta L La neta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hay toda clase de cangrejos aquí hoy! ¡A ver, a ver, muéstramelos! ¿De qué clases son? ¡Ah, en primer lugar! ¿Qué les parece este cangrejo? ¡Pero qué cangrejo tan gracioso! ¡Con una caja vacía! ¡Qué centiculero! ¡Qué interesante! ¡La sopa! Que en realidad falleció el año pasado Pero que la familia no había querido decir nada Entonces, este... ¡Ay, cabrón! Hasta me ganaron las de Remy Este... Sí, 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 científiculero, vale Pero bueno Se acabó el momento triste Vamos a darle a la felicidad Vamos a darle al gato Eh, platicando Este... En el Fall Guys Y en todas las redes En todas las otras madres Y que estaba muy cabrón Este... Bueno, se juega sin... Bueno, yo lo que sé jugar es sin construcción ¡Ah, hijo de su picha, madre! ¡Mira! Me dio el chillón Este... Pero no sé si quieres jugar, Caleb O no sé Bueno, igual... Mira, de todas maneras No sé mañana si te vayas a conectar Me voy a en Caleb Ahorita voy a estar todavía Como una media hora Ya no voy a estar tanto tiempo Este... Pero el día de mañana Sí voy a echarle al... 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 Al Warzone Y yo también no tengo como el 60% Entonces voy a estar mucho rato dándole al Warzone No sé, mañana tú vas a estar conectado a mi buen Caleb Este... Mira, misiones Hay un chingo de misión Este no lo puedo hacer porque no conozco a nadie Sí vi que puedes hacerlo con un bot y que... No sé qué Este... No sé Tú, 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 tú ¿Qué vas a hacer? Este... Duster, mañana aquí Mañana sí estarás Perfecto Mañana sí me conecto desde Tempra Yo creo como a las 7 O algo así Si puedo un poquito antes Y le damos al Warzone ¿Te parece? ¡Ah, no manches! Lo tienes que actualizar Y está choncha la actualización Le damos al Warzone Entonces ¿O qué hacemos? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Quién es este güey? ¿Qué es esa porquería? Storybliss Rey Finn El Pretoriano El Pretoriano Kylo Ren Boba Fett Chewbacca Obi-Wan Anakin Dan Luke Ha 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 ha